Chicas bonitas En una noche preciosa Y hubis neuróticos Y pánico al amor Todo sale de tu mente Y se acelera lentamente Todo sale de tu mente Y se acelera lentamente Chicos cansados En un día lluvioso Tráfico tenso Y la música alta Todo sale de tu mente Y se acelera lentamente Y se acelera lentamente